Mucho licor en medio de la celebración de los niños porque los adultos andaban borrachos y resulta que varios de ellos cometieron imprudencias como la que ocurrió precisamente en la localidad de Kennedy. Cuatro personas a bordo de un vehículo, el conductor al parecer en estado de embriaguez arrolla a una mujer, en esa huida se estrella contra un taxista, de allí una gigantesca persecución que termina con ese carro encima de esa pequeña montaña y de allí los familiares de la persona afectada rompiendo los vidrios. Vean ustedes mismos lo que ocurrió anoche en el occidente de Bogotá. Así destruyeron anoche un vehículo en el barrio Nueva Castilla de la localidad de Kennedy en el occidente de Bogotá. Los habitantes de los conjuntos cercanos a la calle 12 con carrera 74 entraron en pánico. Cogieron a piedra, están rompiendo ventanas de un carro. El conductor del carro implicado acababa de arrollar a una mujer. En su huida, chocó un carro de servicio público y en su afán de escapar y con varios taxistas a su espalda, se estrelló. Empecé a perseguirlos y empezaron por la vía que viene allá, resultaron a este lado, venían totalmente alicorados y drogados. ¿Cuántas personas venían en ese vehículo? Eran tres personas, dos atrás y un adelante. Fue ahí donde los amigos y familiares de la mujer herida se acercaron y con piedras y palos acabaron con el vehículo en fuga. Los uniformados del cuadrante llegaron al punto y retuvieron a uno de los implicados que viajaban el automóvil. El resto escaparon. La mujer arrollada fue remitida a un centro asistencial, mientras que el retenido fue puesto a disposición de la fiscalía en la URI de la localidad de Kennedy.